hola chicas como están yo ando por acá para enseñarles un poquito de lo que me están pidiendo me pidieron en instagram más que nada como dos o tres pero que querían ver lo que yo uso para hacer mis ejercicios les voy a compartir un poquito y bueno dejen volteo la cámara para enseñarles corta les digo no son muchas cosas pero siento que son las suficientes para poder entrenar en tu casa ok ahorita les comparto primera cosita que tengo es esta bueno está bien un set vienen dos en la cajita viene esta y esta que estas son mancuernas para las manos estas te las pones así dejen ver si le puedo quitar este filtro porque se ve medio bueno chicas y a esta cosa a estas dos normalmente lo que hago es que con este palo de escoba si es un palo de escoba común y corriente este lo que hago es meter las pesas así como lo vieron pues en la foto no tiene mucho chiste le meto la pesa del palo ahí de este lado también ya no más lo que hago es acomodar estas ahí enrollarlas como si fuera una mano así las pongo por aquí y la pego y con esto hago pues lo que es mi trabajo de piernas y para que no me cale esto si lo uso en lo que es el abdomen para levantar los puentes de cadera me pongo el tapete les voy a enseñar este este tapetito este fue el primer tapetito que agarre y este es el puso que ya está como que más feito lo enrosco ahí y vamos a hacer el ejercicio y para mis manos cuando ya sólo estoy usando la pesa así para hacer los que son como paradita pero como que te agachas creo que se llaman se llama peso muerto para hacer el peso muerto uso estos guante citos y simple no hay mucho pierde aquí no crean que uso la cosa así del gran gimnasio no y para hacer mi yoga estos calcetines se los enseñe en el vídeo pasado creo y los agarre en walmart simplemente son para hacer yoga para no resbalarte porque como que yo me resbalo mucho y luego caigo zapatazo y esa por razón y tienen como una gomita y mire que te detienen bastante bien y los guantes tienen lo mismo y no están caros todo está súper barato este tapetito hace poquito que me lo regaló mi hija pero este lo uso más para cuando hago la yoga que es como no más yoga no hago peso no hago sudorífico ahí para eso la uso y pues ya es todo y lo único que añado más es esto que les subí también vídeo de esto y también les compartí la rutina que hago que es por cierto súper mega buena porque crean en que les quita el dolor de las lumbares de la espalda y les va a funcionar un montón por eso son las únicas cositas que uso chicas yo no crean que tengo un gimnasio y el cuadrito donde lo hago es aquí este pedacito donde me ven sentada aquí es donde lo hago no no como mega espaciote no tengo un cuarto para hacer ejercicio nada que ver si tú tienes ganas de hacer ejercicio lo vas a hacer en donde caiga a veces chicas me pongo ahí en ese pedacito en ese cuchurrumero que tiene ahorita ahí me pongo o sea que si tienes ganas no importa dónde tú lo vas a hacer si no tienes demasiadas ganas vas a sacar un montón de excusas de que no tengo espacio en mi cuarto de que por mi cama no puedo hacer ejercicio no chicas si tienes ganas lo vas a hacer en donde caiga a la hora que caiga en la mañana en la tarde en la noche te vas a dar tu espacio y recuerden a sus chicas siempre pónganse una cita con uno misma y esa cita no la rompan no la cambien de día no asistir a esa cita firme y con toda la emoción posible porque es para ti eres tú y no hay nada más importante que tú bueno chicas espero que este vídeo cortito les haya gustado está medio extraño porque nunca me habían preguntado con qué era lo que hacía yo ejercicio pero dije es buen vídeo vamos a motivarlas un poquito que también ustedes pueden hacerlas con las pocas o muchas cosas que tengan en su casa o se me estaba olvidando tengo otras pesas son de 10 libras tengo dos que también las uso para los brazos y cuando voy a hacer a pierna también la uso y por acá que a veces también se las pongo a esta de aquí se las vaya travieso también es esta de tres libras y también tengo una de cinco libras tengo dos de cinco libras pero casi estas pesitas así las uso para los brazos pero no hay pretextos chicas no hay pretextos para no hacer algo por ti misma nos vemos espero que se suscriban y que tengan una linda tarde hermoso día mañana donde quiera que me estén viendo a la hora que me estén viendo les mando muchas bendiciones saludos saludos bye y y y y y y